¡Suscríbete! 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 ¡Fut ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, no, eso es lo que tú piensas, piensas en un huevo y en una posición Tú piensas solo en una porción Hermano, le meto la improvisación No necesito inspiración para matar a este cabrón Pero no, hermano, marico, yo le vengo aquí a meter otra vez Pa' que puedas comprender lo que quiero hacer otra vez Normal, marico, quiero que sepas que puedas ver La alegría es más sobre creer Por eso te dejo en la pista Yo sí manifiesto, hermano, aquí está el manifiesto anarquista Tú estás en mi lista Ah, no, ya lo borré Porque se quedó parado en toda la pista Normal, eres un pedazo de retraso Maldito cara de bola Que no ve que no para cola Mamá huevo, jala bola Voy cantando aquí y te digo hola Parece que para las cigarras tienes que hacer cola No, no, por eso Un pegado en el recto, ¿dónde estás? Por eso siempre te muestro mi puesto Por eso siempre digo que yo soy honesto Marico, tú en esta perdiste tu puesto Por eso te digo jala bola Marico, para bola Que no ve que no para ni una charla Llamas acá pa' hola Voy cantando, hermano, ¿qué te pasa? Yo te digo hola Un lo que sirve es puro pa' que tú lo enroles Vacila las improvisaciones Tengo condiciones En mi mente tengo aplicaciones Las computo con posiciones Si tengo groupies La que le dan me encantan mis publicaciones Tiempo Si no ganas de ser la discreta No, 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 no 3, 2, 1 Andres Yo hago mucha euforia Todo es una poja de migratoria Con la patria y salió toda mi gloria Hermano, lo hago con euforia Zona roja Zona de Gocoria Zona de Gocoria, marico, mi rosario No me importa, voy cantando, hermano ¿Qué te pasa? Yo te tengo en el bocabular Y tú migras todos los días Para poder ganar plata Comer pa' la alcancía Claro Porque yo si ahorro Y no como tú Me gasto toda la plata en un porro Maldito Yo si ahorro Mira, soy el banco del tesoro No, no, ¿sabes qué? Parece el alemán Que migró a Venezuela Puro para afirmar Probar el coso Y poder probar La droga que venden aquí El mamacuevo está pur de mal Si emigré Yo soy venezolano Soy cantante Vengo de Europa Hago cantos gregoriano Por eso te lo digo mi hermano Pero ya va, me equivoqué Porque soy orgulloso de ser venezolano Orgulloso de ser venezolano, hermano Esa no te la creo Porque estamos hablando desde el meridiano ¿Qué la creo? Mi normal, marico Eres muy feo Por eso es que hablan los noruegos Oh, soy orgulloso como el perro falto Yo soy como el sol Estoy en el punto más alto Por eso siempre te levanto del suelo Te vuelvo a partir Y te empato en un salto Ay, bueno, normal, marico Ya me tienes arrechera Crees que no voy a rimar La rima te cree muy maldera Pero normal Tú crees que vives puro en la frontera Vendiendo puro a los bajos Pa' que ganes nueve cualquiera ¡Bien, po! ¡Bien!